Inauguran Oficina Regional de Derechos Humanos en Tenosique, Villahermosa, Tabasco, 14 de agosto del 2012. Diputados de la 60 legislatura al Congreso del Estado, junto con el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jesús Manuel Argaes de los Santos, inauguraron la Oficina Regional de Derechos Humanos en la zona de Los Ríos, con sede en Tenosique. Argaes de los Santos, junto con Marcela de Jesús González García, Claudia Elizabeth Bojorquez Javier, Julio Alonso Manzano Rosas y una comitiva de diputados, además del representante del alcalde, Jorge Antonio Villanueva Celorio, y el comandante de la 38ª Zona Militar, Rigoberto García Cortés, cortaron el listón inaugural de dicha sede. Ahí, el ombudsman tabasqueño explicó que las oficinas contarán con el área de atención y seguimiento de denuncias y quejas, además de brindar asistencia psicológica para víctimas, y un área de orientación sobre los derechos humanos. Poner en marcha esa delegación de la Estatal de Derechos Humanos en Tenosique, es una medida estratégica, pero sobre todo, humanitariamente necesaria, porque diariamente transitan por esa zona, personas provenientes de los países centroamericanos, quienes se internan en México, para llegar a los Estados Unidos de Norteamérica, en busca de una mejor calidad de vida. Con el arranque de operaciones de esta delegación, todos aquellos que sufran alguna violación a sus derechos elementales, podrán acudir de inmediato a formular su queja, la cual confió. Será atendida con prontitud, satisfaciéndose con ello una necesidad que desde hace muchos años estaba pendiente garantizar la protección a los derechos humanos de todos los migrantes que cruzan por nuestro territorio. Poco antes, el presidente de la Estatal de Derechos Humanos, Jesús Manuel Argaes de Los Santos, hizo un reconocimiento al trabajo legislativo realizado por el Congreso local al aprobar las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, la cual es dotan de autonomía a esa institución. En su oportunidad, la diputada Claudia Elizabeth Bojorquez Javier destacó que la instalación de estas oficinas fue un logro gracias a la unidad con la que trabaja el Congreso del Estado, sin distinción de partidos y observando las necesidades más apremiantes de la gente. Hizo un reconocimiento a las autoridades y funcionarios de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por el esfuerzo vertido para hacer realidad la protección de los derechos humanos en esta región, que al ser frontera con Centroamérica, es el paso de migrantes que desgraciadamente, en algunas ocasiones, ven vulneradas sus garantías. Agregó que con la instalación de estas oficinas regionales, se acerca y consolida el trabajo de cara a la ciudadanía, en materia de defensa de sus derechos humanos, y se cumple con el compromiso para el cual están facultados.